Hace tanto tiempo que mis ojos son por ti Y hoy que no te tengo, no los quiero ni a mí Tus palabras fueron cargas blancas Que me hicieron daño desaltando mis sentidos Parece que no existes Tú me pides que sin tu amor ponte más ¿Cómo esperas que no queme el sol si me dejas mi alma expuesta? ¿Cómo esperas que mi corazón no rompe llanto por ti? Por favor, no quiero darme en general Porque este corto no me está descrito No sé luchar contra el dolor Comenzar de nuevo es difícil para mí Superar lo nuestro y quererlo repetir Parece que no sientes Tú me pides que sin tu amor ponte más ¿Cómo esperas que no queme el sol si me dejas mi alma expuesta? ¿Cómo esperas que mi corazón no rompe?